¡Agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Parece que tenemos un negocio, no hay tanques, con los camiones. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de este sector? La situación es que queremos que pensionen ese valvulero porque está ya muy mayor y el agua no nos la envía. Tenemos más de 22 días sin agua y uno comprando camiones de agua que no es fácil. Y cuando suele abrirla es topadita, topadita, así que no llega. Mira, esta parte aquí es alta y el agua no llega, tiene que abrir eso completo. Y yo digo que será como que no tiene ya ese señor, ese tan mayor, ya no tiene la capacidad para trabajar con esa bendita llave. ¿Qué tiempo tienen ustedes con este casero? ¿Con el casero del agua qué tiempo tienen? Prácticamente siempre, año tenemos con ese problema. Lo que pasa es que para él enviarla siempre hay que andar detrás de él y así no podemos estar, lamentablemente. ¿Y usted, señora, qué decide esta situación? Que cambien el valvulero porque él no tiene capacidad para mandarnos el agua a nosotros, pero para mandarla para donde él vive, sí. Ahí él la manda. Pero a nosotros, yo no sé si es que tiene algo en contra de nosotros o qué. Pero ya que cambien el valvulero, que pongan otro que sea más responsable porque nosotros no podemos estar sin agua. ¿Qué tiempo tiene usted que no le llegue el agua? Yo tengo meses que no me llega agua. Es la vecina que me da un poco de agua. Cuando le llega, que ella llena, ella me pone un tubo. Entonces, ¿cómo ustedes resuelven cuando no hay agua y eso? Tienen que comprar camiones. Buscar dinero el que no tiene hasta prestado para comprar agua. Para comprar un camión de agua que se la venden en el mismo tanque a 1.500 pesos. Y es ahí mismo en el tanque, de aquí mismo. ¿Cuánto se le exigen para llenar? 1.500 pesos. 1.500 pesos. 1.500 pesos.